Hola, soy Iván, tengo 12 años y soy un chico normal, o eso creía yo. Este año me he cambiado al colegio Villa Madrid, y fue entonces cuando me he dado cuenta de que no era un chico tan normal como yo creía. Os voy a contar por ti. Un día, en clase informática, me enfadé con el profe porque se dedicó a ayudar a Pedro, que es un compañero ciego. Porque el profe nos contó que como los ordenadores no están adaptados, tenía que ayudar más a Pedro. ¡Venga, profe! Que hasta el final se va a pasar la hora solo con él. ¡Vamos a ver! Yo, en ese momento, no la entendía, y no solo molestaba, sino que animaba a los demás a molestar. En este cole también conocí a Teresa, una niña que va en silla de ruedas. Aunque no solía hablar con ella, todos los días coincidía con ella a la salida de clase en la estación de tren. Aunque ella siempre tenía problemas para subir, nunca la ayudé, porque yo no quería perder el tren y no era asunto mío. Admito que me lo he pasado muy bien viendo las dificultades de algunos compañeros. Aún recuerdo la excursión que hicimos al albergue juvenil con nuestro compañero Alfonso. En el albergue había muchos carteles e indicaba muchas cosas a la vez. Y como Alfonso necesita más tiempo para orientarse, aprovechamos la primera oportunidad que tuvimos para reírnos de él. En las excursiones, era cuando mejor me lo pasaba riéndome de mis compañeros. En la visita a un museo, aunque el profe nos recordó que debíamos de dejar a Luis en primera fila para que pudiera ver en los labios de la guía, pasé todo el tiempo molestándole. Como él es sordo y en el museo no había otra forma de seguir las indicaciones, no se enteró de nada. Pero como os he dicho, todo esto cambió. Aunque no me creáis, una noche se me aparecieron dos espíritus del día. Que no me creáis, que no me creáis, que no me creáis. ¿Qué hemos venido a Luis. Te hemos estado observando. ¿Pero quién es hoy? El espíritu también. Como he dicho, te hemos estado observando. Y no has estado observando lo que yo tengo visto. Te has estado buscando una persona que tiene dificultades para vivir. Sí, eso como los tígados, sordos, personalstuta impláctica o el macho. Y ahora vas a pasar tú por él. A ver, ¿qué pasa? No, te dije... Fede, que no vea, ayúdame. Espera un segundo, tengo que atender también a tus compañeros. Rosario, que no sé manejarla. Ya voy, que ya voy. Que no sé qué detrás pulso ni nada, Rosario. Que no sé. Que ya voy, que tengo que atender también a todos, no solo a ti. No, 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 no solo a ti. Chicos, chicos, esperadme, que no sé dónde ir. No, no solo a ti. No, no solo a ti. Pues el último día de clase, antes de las vacaciones, he pensado que queríamos hacer un debate. Pero el tema lo vais a elegir vosotros. ¿A alguien se le ocurrirá, ¿a alguien se le ocurrirá algún tema para el debate? A ver, Iván, ¿qué se te ocurre? Pues los niños que tienen problemas para ayudar una vida mejor.